Vamos a seguir conociendo la ciudad. Y ve, ¿es usted? Tenemos un pequeño exeggio, multitienda de piñatería JL. Con mucho cariño para usted. ¿Para mí? Claro, para usted. Wow, hasta tiene mi nombre, en serio. Sí, claro. Gracias. Un gran regalo aquí del pueblo de Potreríos. Muchas gracias. Aquí es en la calle de las ferreterías. Hay varias, un montón de tubos que están cargando estos hombres. ¿Qué es lo que está cargando ahorita? No, yo estoy comprando nomás. Ah, comprando, vaya. Era el cliente. Aquí veo que hay una una clínica. Eh, Evi, ¿Cuánto, cuántas clínicas hay en Potreríos? Tenemos una actualmente. Una clínica. ¿Qué está? Funcionamiento. Y aparte de eso, una en en planeación de parte de la municipalidad. Excelente, sería ya dos clínicas. Esa calle dice que es una historia. Sí, esta calle tiene una historia, quizás las personas pues de mayor edad que yo pues podrán contarnos, pero es la antigua calle del ferrocarril, ching, aquí pues era el puerto terrestre antes, hace un par de años, muchos años atrás, pero ahora solo queda historia, ching. De las empresas bananeras. De las empresas bananeras, porque Potreríos fue cuna del enclave bananero. Y ahora veo que aquí es el enclave de de los millers, de la ultra ahora es. Y aquí a la izquierda una otra escuela. Un centro de nocturno, de atención nocturno a las personas que le enseñan a aprender a escribir y a leer. Ah, como educa todos, algo así. Ajá, correcto. Pero se ve que ese edificio es viejísimo. Viejísimo, es viejísimo, porque antes quiera compartir la estación. Este edificio era la estación de tren, o sea, es la misma manera. Exactamente, es antiguo, sí, y esa casa que tú ves ahí era el antiguo Hotel Álvarez. Hotel Álvarez, eso, ese chiquito, en serio. Chiquito, sí. Cabe unas tres personas, ¿Va? Dicen que los canabales de aquí se ponen locos, ¿Va? Se ponen buenas, tú viste a una persona que bailó contigo ahí, así, así mismo. Aquí hay una kinder también, mira. Hola. ¿Aquí es kinder? Sí. Wow. Kinder, escuela, instituto. Ah, de todo, ¿Verdad? Sí. Están matriculando ya. Aquí estamos ya listos, recibiendo matrículas. Gracias por todo lo que hace, por nuestra gente, por ese amor que nos tiene. Gracias. Gracias. Gran cariño, uno se siente bastante cariño del pueblo de Poterilios. Aquí dice que quiere mostrarnos algo, a ver qué es. Wow, se ve que tiene un montón de productos de belleza, ¿Verdad? Cuéntanos de la tienda, ¿Qué es lo que ofrecen? Es relacionada únicamente con lo que son cosméticos. Hacemos envío a nivel nacional y pues tenemos productos cien por ciento originales. Todo lo que tenga que ver con maquillaje, aquí lo pueden encontrar. Wow, con razón, hay tantas mujeres hermosas, aquí vienen a comprar. ¿Cuál es el producto que más está destacando? Este año. Más que todas las pestañas, lo que es el polvo, ¿Verdad? Translúcido y también polvo compacto, ellas buscan lo que son las sombras. Para que un hombre pueda alegrar su novia para el día de amor y amistad, ¿Qué es lo que tiene que comprar? Tienen que comprarle lo que son lo que es los lo que son las labiales, ¿Verdad? Que a él le encanta. Y lo que son las paletas de sombras. Un pequeño presente. ¿Maquillaje? Sí. ¿En serio? Tiene una nota. Ah, sí. Pensé que era para mí. Le vamos a regalar una brochita. También le vamos a dar un labial rojo que viene el amor y la amistad. Wow. Para que los labios los andes preciosos. Un polvito traslúcido para que selle muy bien su maquillaje y le vamos a regalar un lapicito de oro. Wow. Muchas gracias. Sí, ya, ya, ya no, ya no tienen que comprar para nada para todos ustedes. Cuéntanos la historia. Ella es mi hermana. Es su hermana. ¿Y él? Los tres dos compañeros del del colegio. Sí. Los tres son de compañeros del colegio. ¿Cómo se llama el colegio? Adelaida. Adelaida. Es el novio de ella. Sí. Viene la gran pareja. ¿Cómo se conocieron? En el colegio nos conocimos. Sí. Pues a mí me gustó primero y empezamos a hablar ahí y ya. ¿Qué más le gustó de? Encontró su media naranja en el colegio. Sí. Ey. ¿Y qué le va a conseguir para el día de amor y amistad? No, pues no sé. Aquí hay una buena tienda aquí. Un maquillaje bueno de este tienda aquí. Sí. Está bueno, ¿Eh? Dale pues. Suerte, suerte. Aquí estamos en el Mendes Store. Una tienda que vende de todo. Hola. Cuéntanos, ¿Qué es lo que más vende aquí, amiga? De todo un poco. Sí. Wow. ¿Cuál es la compañera que más trabaja entre todas ellas? Ella. Ella, ella. Vamos a hablar con ella, ¿Eh? Cuéntanos, dice que usted es la que más trabaja aquí, ¿Es verdad eso? No, todos trabajamos igual. ¿Cuál es el horario que lleva? Siete y media, seis de la tarde. Wow, short listo para la la playa ya. Mira, esos son bien bonitos. La camisa que más están pegando es estilo de varones. Yo creo que se ¿Cómo se llaman esos? Havaianas, ¿Verdad? Sí, estilo Havaiana. Estilo Havaiana. Dice que aquí hacen tortillas. Tortillas y baleadas. Sí. Y baleadas también. ¿Dónde venden tortillas? Aquí. Así sabe, ¿Verdad? Pues aquí le vendemos. Wow. Podemos ver la cómo es el proceso ahí. ¿Cómo está, amigo? Bien. Mira, grandote el comal, ¿Verdad? ¿Cuánto mide ese comal ahí? Agarra como treinta lempiras de tortillas. Agarra treinta lempiras de tortillas, ese gran comal. Wow. Excelente calidad, ¿Verdad? Mira. Tortilla de maíz, puro maíz. Eh, hola. En serio, para mí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Jimena. Gracias, Jimena. Gracias. Gracias por su labor en Honduras. Se lo agradecemos mucho. Aquí hay un vial, ¿Verdad? Y se ve que son buenos, ¿Verdad? Uy. ¿Cuántos años lleva jugando este amigo? En este año aprendí. En serio. Uy, es que bueno. Sí, aprendió este año, dice. Vamos a ver, vamos a ver la técnica aquí, ¿Verdad? Sí, hombre. Wow, dice que este año aprendió en dos semanas. ¿Cómo está? Excelente, esa es de las camisas que yo tengo también de los clásicos, ¿Verdad? Así es. En esos tiempos, la selección mejor va en toda Latinoamérica. Hasta ganaron contra Brasil, ¿Verdad? Es correcto, estamos hablando de la selección del 82. ¿Cree que del 82 fue el mejor selección de Honduras? Es correcto, es la mejor selección que ha habido en nuestro país. Que vuelva a ese nivel la selección pronto, ¿Verdad? Ojalá, pero es difícil hoy con la con los jugadores que están saliendo ahora, la mayoría son mercantilizados. El jugador que más potencial, ¿Cree que lleva ahorita de la selección? Creo que es Alexander López y. Palma. El dicho Luis Palma. Gracias, profe. OK. Gracias, gracias. Mira la fila que tiene ese aquí este puesto. ¿Qué es lo que vende aquí, amiga? Elote es asado. Wow, se ve fresquito. Margarina. Con margarina y sal. Wow, amigo, ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo elote aquí? Veinte años. Veinte años. ¿Cómo era potreríos hace veinte años? Muy diferente a lo que tenemos ahora. Más arreglado, más poblado, diferente. Ahora hay menos. Más venta, todo se menea mejor. Wow, pero el sabor de la de los elotes. Wow, mira, tan caliente que se quemó un hoyo, mírame. Vamos a pedir una, amigo. ¿Cuánto vale el elote? Quince. Venga, denme unos cinco. Cinco, Margarina. Amigo, ¿Cuál es el secreto de saber cuándo está listo el elote? Cuando le pone así moradito. Todo en el color va. En el color del elote. Compramos cinco elotes para compartir con los niños. Está caliente, va con mucho cuidado. Vamos a ver qué dice. Con la camisa de Messi. ¿Tú crees que Messi también le encanta el el elote? Sí. Una buena mordida. Rico. Rico, ¿Ah? Vamos a ver qué dice, señor. Eh, está caliente. Vaya, despacio, ¿OK? Despacio. Vaya. Cuidado que está muy caliente, ¿OK? Despacio. Cuidado que está muy caliente, ¿OK? Vamos a ir a comerlo ahí. Mira el limón. Así, ¿Ves? Mira qué jugoso, ¿Van? Uy, eso. Bien jugoso, ¿Van? Vaya, uno, dos, y tres. Muy bueno, ¿Van? Uh-huh. ¿A qué sabe? Rico. A través de sus elotes lograron sacar adelante sus hijos. Con el sacrificio de los elotes, el negocio siempre con ellos adelante. Eso es lo que lo hace uno, lo motiva para seguir trabajando un día más. Su papi está trabajando muy duro para que ustedes tengan comida y estudio. ¿Cómo se siente ver a su papi cuando está trabajando muy duro? Cuando esté grande, ¿Qué quiere decir, amigo? ¿Qué dice? Merengue. ¿Qué dijo? ¿Y tú qué quiere decir? Vener mango. ¿Y usted? ¿Vender naranjas? ¿Sí? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Uh, hace años. Estaba más pequeñota que allá cuando era la madera allá en el hueso de uno. ¿Ustedes son esposos o cómo es? No, somos amigos. Amigos, 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 amigos. Y cuando corría el tren y la llevaba así. ¿Y niños se conocieron entonces? No, él es el señor que hace aquí el parque. Sí. ¿Cómo era ella de niña? Original siempre, como siempre. ¿Cómo era el más joven? Ah, muy trabajador siempre. Bien trabajador, bien responsable, hasta donde yo lo conozco, sí. 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 Original. Qué bonito el ambiente del parque aquí de Potreríos. Mira la cantidad de personas que se unen aquí en la tarde, ya cuando la clima, el el sol baja un poco, se llena el parque. ¿Aquí es algún punto de taxi o un bus? Sí, un punto de mototaxi. De mototaxi, ¿Y para dónde lleva la gente? Ah, para cualquier lugar de Potreríos. Y esos niños andan en bicicleta, aquí dice, mira como, ¿Qué dice aquí el rótulo? Le dan multa, dicen. Le van a multar al al niño ahí. Es verdad que tú eres fan de Erika, mi asistente que a veces aparece en los videos. Sí, ahí la vemos en los videos. ¿Qué quiere decir a ella? Que la ama o. Ay, es muy mayor para el que pensaste que tenía la edad suya, ¿Verdad? Qué chiquita ella. Que siga con usted ayudándole a alguien, ¿Verdad? Un saludo a Erika. Hola. Mucho gusto. Saludos al alcalde. Mucho gusto. Hola. Mucho gusto alcalde. Saludos a todos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias, gracias, gracias. Aquí con la alcaldía de Potreríos hemos logrado construir tres escuelas y tal vez por más, ¿Verdad? Vamos por más. Sí, hombre. Ahí trabajando, muchas gracias. Un agradecimiento especial a ti y a tu organización. Alcalde, me han dicho que aquí en Potreríos se dicen que es la ciudad de Merengue. Sí, aquí baila bastante. Es verdad que usted es el... ¡Ey! Gracias. Cuéntenos de esa pintura. Este es lo que es el parque. Aquí está lo que es la iglesia. Aquí está lo que es la casa de la cultura. Y aquí está la calle peatonal. Oh, eso es antes y allá es después. Oh, mira ve, esto es antes como era más vacío, menos colorido y como es ahora con más más actividades allá. ¿Es verdad que es el club de ciclistas aquí? No, no es el club de ciclistas, yo soy un turista hondureño. ¿De dónde viene? Eh, de New Jersey. Viene de Nueva Jersey a Potreríos hoy. Potreríos porque aquí soy de nativo de Potreríos Cortés y andamos paseando viendo nuestro pueblo por aquí que es muy bello y bueno y aquí estamos con los amigos reunidos esta tarde. Usted creció con ellos y ahora. Yo crecí aquí en mi pueblo, sí. Y soy muy popular por el Gran Tití. Gran Tití se llama. Tití. ¿Qué es lo que más extraña de Potreríos cuando estás en Nueva Jersey? Mi familia primeramente y también mis amigos, mis amistades y ahora que ya viene por acá pues ya están todos viejitos como yo. Otros ya se fueron. Muchas gracias. Bueno. ¿Cuántos años ya llevan esa amistad con el varón ahí? Como veinticinco años. Uy ya. El hombre lo vino a visitar para Nueva Jersey y pues. ¿Cómo se sintió cuando él decidió visitar? Alegre porque venimos formando como familia porque yo vivo con una prima de él. ¿Se casó con la prima? Sí, con la prima de él me casé y hemos como familia y me siento alegre que haya regresado. Un saludo a la prima de él. Un saludo a Leidy, la prima de Titi y todos los amigos de Estados Unidos y que la pasen bien allá y que Dios me lo guarde. Eddy, he visto bastante gente en bicicleta, niños, ancianos, todo el mundo. Les gusta mucho eso. Desde pequeños los hipotes siempre andan ahí en bicicleta y todo. Se les gusta mucho. Dice Eddy que me quiere llevar a un lugar especial. Buenas. Aquí estamos en la red de mujeres Huellas Femeninas. Cuéntanos del proyecto. Bueno, somos una red de mujeres que funcionamos desde el año 2005. El trabajo en beneficio de todas las mujeres de nuestro municipio, verdad, en cuanto a lo que es violencia basada en género, economía, todo lo que usted ve aquí que es este es el centro de acopio que le llamamos nosotros aquí en el municipio donde eh mujeres empresarias tienen sus sus emprendimientos aquí, ¿Verdad? De lo que ellas venden y todo. Dice que las mujeres de potería son de las más trabajadoras de Honduras, ¿Es verdad eso? Esa es la verdad. No le mintieron. Y también son las más merengueras. Y somos las de la capital del merengue. Presidenta, ¿Cuál es el sueño que llevas en su corazón para las mujeres de Honduras? Que cada día se empoderen y que no emigremos, que en nuestro Honduras podemos trabajar y podemos salir adelante. Ya. ¡Que vivan las mujeres! Wow, mira todo lo que venden las mujeres aquí de potreríos. Las ricas tabletas. Wow. Eso lo hacen ustedes. Eso lo hace, hay una compañera especial que la hace, si quiere puede comer. Un pedacito, vamos a ver, un pedacito, vamos a probar. Ok, mira. Coco y caramelo. Exacto. Sí, y leche. Con leche. Muy cremosa, muy cremosa, es más crema que coco. Puede contarnos sobre esa bicicleta. Sí, es una bici eléctrica. ¿Cuánto tiempo dura la carga? Ocho horas. Y lo carga como cualquier así aparato, como un celular. Sí, como un aparato normal, aquí trae un cargador para cargarlo. Podemos ver cómo va de velocidad. Si se quiere subir. Ve, es como una bicicleta. Sí, solo de que aquí lo acelera y estos son los frenos. Pero si me lo quebro, ¿tiene asegurado eso? No, puede hacerlo despacito. Ok. Despacito, aquí. ¿Entiendes? ¿Aquí? Sí, y este es el acelerador. Ya está encendido. Despacito, sí. Señor, cuidado, 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 cuidado. Encima, mi gente, primera vez. Ve, ya se fue corriendo el niño, de susto. Qué macizo eso. Vamos a ver porque huele algo rico. Estoy comenzando a oler algo rico que siempre me gusta tener en las tardes. OK, vamos a ver dónde nos quiere llevar, Eddie. A ver qué nos espera. Es totalmente amarillo. Mira, no, no se puede ver nada. Totalmente está polarizado. Vamos a ver. Hola. Uy, qué macizo aquí. Un gran mural. Cuéntanos de ese café. Cero cinco café. ¿Y por qué? Cero cinco. Ah, por el municipio. Qué bonito. Podemos una, un cappuccino. Ay, gracias, gracias. Aquí llegó el el cappuccino. Bien espumado. Primer cappuccino aquí de Puerto de Dios. Salud. Muy bueno, muy bueno. Dice Manny que nos quiere llevar a un otro lugar, ya que miró que un cappuccino no fue suficiente. Wow, mira, un café bien grande. Mira, hasta que rico eso. Muy rico, es un sándwich de huevo con jamón, queso mozzarella y queso americano. ¿Y le gustaría probar? Sí, vamos a, vamos a uno de esos. Wow, mira, esos son pasteles hechos a mano. Uy, qué grande. ¿Será que está cumpliendo años alguien? Felicidades. Felicidades, hermano. ¿Cuántos años? Diecisiete. Diecisiete, ¿Va? Uy, puya. ¿Cómo se conocen todos? Ah, pues, compañeros. ¿Cómo era su compañero de nomeno grado? Era bolo. Era bolo, ya. No, hombre, ¿Verdad? Juegale. Sí, era bien loco, ya, ya de la joven, ya. Wow. Bien rico. ¿Qué tal le parece? Sí, excelente. Es muy rico la verdad. Solo en Puerto Ríos, ¿Verdad? Sí, solo nosotros lo distribuimos, la verdad. Nosotros lo hacemos caseramente aquí en el negocio. Mira, mi gente, vamos a abrir, wow, derritiendo el queso. Ay, dos tipos de queso, cheddar y mozzarella. Eddy, entonces, dice que nos va a llevar a una de las escuelas que construimos hace bastantes años antes. Sí, la escuela insignia, el centro básico ahora Ramón Rosa, donde allá hay generaciones que recuerdan a por esa construcción cuando en Puerto Ríos todavía carecíamos de escuelas. Los niños que estaban así, ya, será, wow. Están grandes. Vamos para allá. Vámonos. Bueno, ya llegamos a la colonia Callejas Maradiaga. Aquí hace varios años atrás construimos una escuela. No sé si aquí está todavía. Vamos a ver. Wow, las memorias me está inundando en mi mente. Creo que hace fue casi diez años. Ve, de repente un montón de gente. Hola. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Mucho gusto. Sí. Hola. Hola, hola. Hola. Mucho gusto, mucho gusto. Profe. Aquí estamos con la profe. ¿Quién trabajó con nosotros? ¿En qué año fue que trabajamos aquí? Trabajamos en el dos mil quince por ahí. Dos mil quince. Sí, ahí en el dos mil quince hicieron unas tres jaulas aquí, ¿verdad? No me digan que ellos son los alumnos que ya crecieron. Sí. Ya han crecido todos los que eran chiquitos allá. Ay, hola, amiga. Ey. Es una amiga que bailábamos mucho merengue juntos ahí en aquel tiempo. Siempre bailando, ¿verdad? Siempre, siempre bailando, siempre. Realmente. ¿Qué pesada que nos iba a acordar de mí? No, usted sabe. Cuéntanos, ¿cómo era la situación antes de la construcción de la jaula aquí? La situación era bien cadente porque solo contábamos con dos jaulas. Unos recibían clases en aquella aula que todavía está allá. La galera, es verdad, sí, es cierto. Y estas eran las jaulas. Y aquí atrás están las aulas. Wow, están aquí todavía. Que recuerda que puro picos y palas aquí. Sí, demasiada piedra había y y fue bien duro el terreno, pero mire, ese es el producto, ¿verdad? De la del gran esfuerzo. Llegaron voluntarios de cuantos países, ¿verdad? De hasta de Japón llegaron varios, ¿recuerda? De Japón, de España, de todos los países de Estados Unidos. Aquí está, mira la placa, dos mil dieciséis. Sí, casi hace diez años. Profe, cuéntanos, ¿cómo están los alumnos que en esos tiempos eran chiquitos? ¿Se graduaron? ¿Algunos se lograron? Pues ahora ya son adultos y se graduaron, algunos ya están en la universidad, ¿verdad? ¿Cómo se siente de esas historias, profe? Nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? De nuestros niños y que ellos, pues, puedan ejercerse un buen futuro, ¿verdad? Y esa es la más importancia de la educación. Si no fuera por esta escuela, ¿dónde estarían esos niños? Fueran algunos, pues, sin estudio, ¿verdad? Sin ningún futuro por delante. Había un niño, Chele, Cristán, que no me recuerdo, pero uno que siempre andaba conmigo. Chuy. ¿Ella todavía sigue aquí o se...? Chuy, pues, se desligó y apenas sacó sexto grado y ahora, pues, él es un... anda vendiendo gas, chingos de gas, pero sí anda por un camino. Camino bien. Erika, la niña? Erika está trabajando, incluso dijo que iba a venir, pero no... No, no ha venido todavía. Sí. Sí. Había una niña que siempre estaba pegada de mí, tenía como unos seis años en esos tiempos. Ahora me imagino que es grandota. Aquí estamos con la nueva generación de alumnos, quienes están estudiando. ¿Cuál es el sueño que tienes cuando esté grande? ¿Qué quieres ser? Es poder tener un... un negocio de arreglar carros, de mecánica automotriz. Siempre me ha llamado la atención a mí. Danny, cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Un futbolista. ¿Para cuál equipo creer? ¿Olimpia o Honduras Progreso? Este... Olimpia. Bueno, está bien, está bien. ¿Tú estudiaste aquí? Sí. ¿Verdad que yo te chineaba antes, ¿verdad? Sí. Ahora me chineas a mí, ve. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Joan, cuando esté grande, ¿qué quieres ser? Policía. Policía. No, pero con esta mano, usted. Guadalupe, ¿qué es lo que recuerda? cuando me conoció, cuando era más cipote yo. Cuando era cipote, todo el tiempo cipote. Yo lo que recuerdo pues la labor de ustedes fue una gran labor aquí en el campo, aquí en la calle Amaradiaga, nos vinieron a ayudar con los alumnos que no teníamos donde darles clase, ¿Verdad? En esa galera daba clase, mira cómo está el techo ahora. Verdad, a veces uno agradece y siempre lo recuerda a uno. Todas las tardes jugábamos otra fútbol en la cancha. Sí. Cuánta cocina me dio usted, ¿Verdad? En estos días. Sí, montón de pases y gol. Usted es la mamá de todos ellos. De tres. ¿De tres? Sí. ¿Qué recuerdas de ese japonés que era bien jovencito en estos tiempos? Que es muy bonito cuando usted vino a empezar a a formar y a darles una enseñanza de de convivir, de convivir con toda la colonia para un proyecto beneficio para los. ¿Cuántas baleadas recuerda que comimos juntos? Montón. Aquí te la prueba, ¿Verdad? En bachados quedamos todos los días. ¿Usted es la mamá de esos niños? Grandote que lo chineo. Grandote, ¿Cuál es el sueño que tienes para ellos? Bueno, para ellos pues lo mejor, ¿Verdad? Y así mismo para nuestra comunidad, deseamos lo mejor para los que vienen para arriba, ¿Verdad? Que haya suficiente espacio para que puedan impartir las clases. ¿Cómo te sentía usted cuando sus hijos entraban aquí en esos tiempos cuando no estaban en esas aulas, cuando solo estaba dos aulas y esa galera de 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 sin podrió? Terrible porque ahí pues por ejemplo arriesgando que les caiga un algo encima, esos bloques no están bien pegados ahí. Puede caer, ¿Verdad? Puede caer, sí. Camisa de Japón que vivimos en el día, ¿Verdad? ¿Aquí vives? Sí, aquí vivo. ¿Estudiaste aquí? Tres años estudié aquí. Tres años tú aquí. Sí. Guau, ¿Cómo fue la sensación de estudiar aquí? Fue bonito. Un saludo a los japoneses que vinieron a apoyar con la construcción. Gracias. Un saludo. ¿Cómo ha sido para sus hijos con con las aulas aquí? La verdad ha sido muy importante ¿Verdad? Porque ha sido de ayuda para todos y por eso más que todo le tenemos mucho aprecio a usted porque usted es más que hondureño. Gracias. Entiende y eso nos hace sentir muy bien pues porque la verdad estamos muy agradecidos con su apoyo porque usted nos ha apoyado en gran manera. Son tres escuelas que logramos construir aquí en esa gran ciudad de tantos luchadores en potrerillos y nuestra meta, la meta loca es llegar a mil escuelas. ¿Usted cree que vamos a llegar a ese día? Sí lo creo, claro que sí. Y se va a pasar de esa meta. Es su nieta. Yo tengo un montón de nietos ahí en esta escuela. ¿Cuántos años tiene su nieta? Mi niña tiene cinco años. Cinco años y ya va a comenzar entonces. Sí, empieza el primer año pero de kinder, de preparatorio. ¿Cuál es el sueño que llevas en su corazón para su nieta? Mi sueño es que ellos lleguen a ser profesionales y que sean útiles a la sociedad. Él es mi nieto, le estudió acá. Ya le superó a ustedes. Están en noveno grado. Noveno grado ya. Todo el tiempo desde primero fue acá en esta institución y kinder siempre fue el de allá afuera. ¿Cuál es el sueño que tienes para? El sueño es que todo me vaya bien en la vida, conseguir un buen empleo y ayudar a mi madre y a mi padre que y a mi hermana darle un mejor futuro. Vas a ayudar a su abuela cuando esté grande así que ella le ayudó a ti. Si Dios lo promete y me ayuda en el futuro lo haré. ¿Quién es la mejor abuela del mundo? Mi hija. Había una niña que vivía aquí enfrente que era una niña bien chiquita como de cinco años. Erika se llamaba, siempre me daba agua, siempre estaba al par de mí. No sé si todavía vive aquí o vamos a ir a ver si 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 está aquí ella. Hola. Eh, ¿cómo estás? Aquí está la hermana. Hola, ya tiempo. Ya tiempo. Ya tiempo. Ya tiempo. Erika está en el trabajo. Ah, está en el trabajo. Hola, aquí estoy en su casa, ¿Dónde estás? ¿Dónde está trabajando? No estaba Erika, pero logramos comunicar con ella, está trabajando en una tienda. Vamos a ver si vamos a ir a visitarla donde está trabajando. Bueno, venimos de búsqueda a la ex alumna Erika, quien siempre me ha acompañado de niña, y aquí está ella. Hey. Hola. ¿Cuántos años tiene Erika? Veintiuno ya. Veintiuno ya. Sí. Saludos. Primeramente Jehová, empecemos a ir a la universidad este año. Sí. Sí. Aquí trabaja. Sí, aquí trabajo. ¿Cómo está trabajando la ex alumna de Ramón Rosa? Está emprendiendo. Así es. Sí, ella es una joven muy emprendedora. Erika era una niña cuando conocía a su familia. Cuatro meses estuvimos en la comunidad construyendo la escuela. Usted me hizo mucha comida, muchas baleadas, tamales, tamalitos, un poco de todo, ¿Verdad? ¿Aquí era lo que siempre me cocinaba allá? Fruta, ¿Verdad? Sí, fruta eran. ¿Qué es lo que recuerdas de mí cuando era una niña? Pues de cuando lo conocí. Una vez que me exigió una tabla con mi nombre. Que decía Erika es muy brillante. Muy buenos recuerdos. Un saludo a los voluntarios, voluntarias que vinieron de Estados Unidos, Japón, muchos lugares. Un saludo a todos. Los recuerdo muy bien y espero vuelvan algún día a Honduras de nuevo a visitarnos. Aquí me encuentro con don Román, quien nos ayudó con la construcción de Ramón Rosa también, ¿Verdad? Sí, estuvimos con usted, le agradecemos, ¿Verdad? ¿Qué es lo que recuerda de esos tiempos? Les enseñamos a bailar danza a los muchachos que. El merengazo, ¿Verdad? Exactamente. Un saludo a los universitarios que vinieron. Universitarios y a los que colaboraron. Ya están grandecitos ellos también. Me imagino ya se casaron y tienen hijos, ¿Verdad? Pero sí, usted fue cuando comenzaba, creo, el proyecto, ¿Verdad? Sí. Era de los primeros Potreríos. Sí. Y tres escuelas hicimos porque. Ey, me robó el corazón de ustedes, la verdad. Sí, sí, después pasó a hacer las aulas de la Emilia Puerto. Ajá. En el reparto del Pedregal. Ajá. Sí. Sí. Y agradecemos. Dios los siga bendiciendo. Gracias. Y gracias por tanta baleada que nos hizo en esos años. Sí. Sí. Sí, que Dios lo bendiga. Sí. En esta esquina dice que está uno de los ex alumnos de la escuela que yo andaba bastante con él cuando era un niño, Chuy, se llama, no sé si, si aquí estará. Ey. ¿Cómo estás? Ya creciste, ¿Vas? Sí. Ey, hombre. ¿Cuántos años tiene ya? Quince. Quince años ya. Sacó los sextos grados, ¿Verdad? De la escuela de Ramón Rosa. Para el séptimo. Ya va para el séptimo, ya octavo. Qué grande está ya. Un saludo a los voluntarios de Estados Unidos que llegaban y de Japón también. Sí, un saludito a Iba y gracias por apoyarnos en la escuela y todo ahí, en la Ramón Rosa. Vamos a probar una naranja de aquí. Ya va para el séptimo grado, dice. Para allá. Naranja de Chuy. A ver, a ver. Muy rico, muy bueno. Deja a ver. Ya volví a la escuela Ramón Rosa aquí de Potrerillos, una ciudad que robó mi corazón hace ocho años. Fue un gran honor volver de nuevo y muchas gracias a cada uno de ustedes por ver el video de hoy. Adiós, Chau. 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 Chau.